¿Qué tan bueno es Alan Wake 2? Y para entrar en calor, vamos a ver el tráiler que todavía no he visto. A ver qué tal. Tiene muy buenos gráficos, ¿eh? Me mola de momento. Muy Resident Evil 4 Remake, esto, ¿eh? Increíble, hasta el movimiento. Mira, mira, mira. Oye. Muy Resident. Buen survival horror. Alan Wake 2. 17 de octubre. Comentando así por encima el Alan Wake 2, la verdad es que tiene muy buena pinta. Tengo que añadir varios puntos muy importantes. El punto número 1 es que no me he pasado Alan Wake 1. Sí que lo he jugado, no lo suficiente, ya que es un juego antiguo. Lo tengo comprado para Steam, el remaster. Y que seguramente traiga el canal hoy mismo, en directo. Ya que, como bien dije, quiero ir expandiendo poco a poco el contenido del canal. Y sí, me sigue picando el ano por las noches. Bueno, voy a intentar tomarme este vídeo en serio, que la verdad es que debería. La verdad es que Alan Wake 2 tiene muy buena pinta y apunta a un gran survival horror de la actualidad. Pero antes, como está a punto de salir y queda muy poquito, me haría bastante ilusión pasarme el 1, ¿no? Y experimentar con vosotros mi opinión suprema al respecto. Ha sido un juego que me ha recomendado mucha gente que traiga al canal. Es un buen survival horror, tiene una muy buena historia. Y para lo poco que lo he jugado, me ha encantado. Sí que es cierto que he esperado, me he aguantado las ganas para poder jugarlo en directo y que veáis mi reacción al 100%. Ya que creo que tengo jugado aproximadamente 3-4 horas. Así que chicos, hoy en el canal me vais a tener en directo jugando a Alan Wake. Esto que estáis viendo son los detalles del Alan Wake 2. Y que bueno, vamos a ir analizando poco a poco, viendo a ver cómo es un poco el gameplay. El movimiento está bastante guapo, me recuerda un poco a Resident Evil 4 Remake, la verdad. Y los gráficos son buenos, ¿eh? Los gráficos la verdad que son buenos. Recordemos que esta vez el juego no va a estar para Steam. Lo vamos a tener para Epic Games, ¿vale? Epic Games. Y bueno, resulta que el 1 está en Steam, pero el 2 va a ser para Epic Games. Es la verdad que un poco jodido porque yo quería tenerlo en Steam. Porque yo siempre todos mis juegos los tengo en Steam, pero bueno. Como soy de jugarlo en PC, me lo iba a pillar para la Play, pero me lo pillaré para Epic Games. La verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Lo digo muy en serio. Creo que es el típico juego que quiero disfrutar inspeccionando cada hierba comiéndomela. Bueno, tampoco comiéndomela, pero mira, chaval. La manera de apuntar es muy, pero que muy similar al Resident Evil 2, 3 y 4 Remake, ¿eh? Obviamente no tenemos un buhonero. Obviamente es otro tipo de jugabilidad. Pero se ve bastante bien, tío. Muy tétrico, ¿vale? Eso sí que lo he jugado yo en el 1. Lo de apuntar con la linterna para poder dispararles. Puede ser que pinte muy bien, tío. Wow. Tiene el acceso rápido a las armas, como hemos podido ver. Lo que no sé es si se le puede esquivar eso. Porque le está metiendo cada hostia con el hacha. Wow. ¿Dropean algo al matarlo? No, no. Estaría guapo que te soltasen munición, tío. O algo así por matar a cada uno. Hay que buscar llaves para abrir candados. Supongo que habrá bastantes acertijos. Y eso le da una jugabilidad bastante entretenida, ¿eh? A saber incluso si hay contraseñas en papeles que debamos de buscar para luego introducir en el ano. Perdonadme, por favor, que no me puedo tomar un vídeo, en serio. Que seguramente habrá que buscar contraseñas. Me había entendido. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Os recuerdo que hoy estaré jugando en directo. Y bueno, si sois fieles de Alan Wake 1, quiero que me dejéis en comentarios vuestra opinión extensa de qué os parece el 2 a priori. A primera vista. Lo que habéis visto. Los 11 minutos de gameplay que hay publicados en YouTube. Hay algún que otro gameplay más publicado, si no me equivoco. Y ya no queda nada para que salga. Así que próximamente lo tendremos por el canal. 4K y máxima calidad. Si dejas un like y te suscribes al canal para no perderte ni un solo directo ni vídeo. La verdad es que el Tito Pulpi te lo agradecerá. Pulpi es el micrófono. Gracias por ver mi cara un día más. Y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!